Intendentes del interior de la provincia y delegados comunales se reunieron con el Ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, en una reunión informativa en relación a distintas estrategias y programas que se llevarán adelante el mes de diciembre. Contarles que todo lo que está por pasar en la temática social, la cantidad de recursos que van a llegar en el mes de diciembre vinculado al aumento de la asignación universal por hijo, un tema muy importante es entender que este año no va a hacer falta presentar la documentación sobre salud y educación entendiendo las dificultades que generó este año tanto en salud como en educación y que no queremos que las madres ni que los chicos anden amontonándose en un sistema de salud o en la escuela buscando los certificados. La tarjeta alimentar que en vez de 350 millones van a llegar a 700 millones, pues se va a duplicar. Cuando uno lo ve por chico son que cada familia va a recibir entre 8.000 o 12.000 pesos dependiendo si tiene a más de un miembro o un solo chico con tarjeta. La verdad que el mes de diciembre es un mes donde la mayoría de los intendentes de la dirigencia política que tiene una responsabilidad institucional le toma mucha atención, le presta mucha atención. Así que bueno, la verdad que esto es importante para coordinar políticas públicas para nuestros ciudadanos y tratar de mantener la paz social, digamos que es lo más importante en esta época tan delicada que se vive. Yo percibo con las mejoras de los indicadores en salud, con las llegadas de la vacuna, con la flexibilización de algunas actividades de trabajo, de comercio, de turismo. Yo percibo también cierto aire de más tranquilidad y que estamos encarando un diciembre que no tengo ninguna duda que va a ser un diciembre con paz social.